¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? Puede decir que entregará buenas cuentas en estabilidad económica, crecimiento económico y en el desarrollo social del país. El mandatario consideró que se trata de avances importantes que le pertenecen a todos los mexicanos, y nos corresponde a todos seguir trabajando para mantener este rumbo firme de prosperidad y desarrollo para nuestra nación. Hoy, México tiene una economía estable, brinda certidumbre y es atractivo para la inversión, tenemos más empleo, mayor financiamiento y un crecimiento sostenido. Hoy, el país tiene los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se tiene registro, dijo en su discurso. Al participar en el foro de alcaldes por la nueva agenda urbana, ONU Habitat Infonavit, el presidente de México afirmó que el círculo virtuoso de desarrollo que implementó su gobierno es la mejor herramienta que se tiene para acabar con la desigualdad, y brindar mejores oportunidades de superación para los mexicanos. Enrique Peña Nieto enfatizó que el México que quiere la sociedad es un país donde nadie se quede atrás, y donde cada mexicano y mexicano tengan la oportunidad de encontrar espacios de realización personal en cualquier parte de la geografía nacional. Construir un piso parejo de bienestar fue una de las metas planteadas desde la campaña, y me siento muy orgulloso de haber avanzado en este propósito, puntualizó. ¡Suscríbete al canal!